Hoy es la quinta vez que intento cantar esta canción Algo lo que me invade, todo viene de dentro Nunca lo que me sacie, siempre quiero, no va, no miento No me queda grande, para no estar contigo Sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si no sabes que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guardas las cosas hundidos Versaje yo, papel, donde vayas yo me iré Si me quito a oscuras, luz de la locura, vende y alúmbrame Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas, cuándo te he echado de menos Si en cada canción que escribo corazón, eres tú el acento No quiero estar adelante, no quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos, ver el color de la Coca-Cola Sabes que soñaré, si no sabes que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos hundidos No estás conmigo siempre que te canto Yo hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo Para cantarte, para cantarte, para cantarte Para cantarte lo que nunca digo Para cantarte, para cantarte para cantarte lo que nunca digo, por la boca vive el pez, por la boca vive el pez, por la boca vive el pez, el pez. Por la boca vive el pez, por la boca vive el pez, por la boca vive el pez.